La Consejería de Gobernación y Justicia presenta el Plan Romero 2010 para la provincia de Cádiz. El Camino del Recío pierde 3.000 peregrinos gaditanos en tres años. La Mancomunidad fomenta la lectura entre casi 350 alumnos y alumnas de escuelas, talleres y talleres de empleo a través del proyecto Calidoscopio 2009. Diputación consigue dos nuevos proyectos de cooperación que invertirán más de 5 millones de euros en la provincia de Cádiz y el norte de Marruecos. Los aficionados y pioneros celebraron el triunfo del Atlético de Madrid. Rota acoge tres talleres para fomentar la actividad física entre las mujeres de la comarca. Y en deportes, el Club de Actividades Náuticas de Chipiona consigue un tercer puesto en el Campeonato de Andalucía de 4.20 y un primer puesto en Láser 4.7. La próxima semana los romeros gaditanos comienzan su peregrinar hacia la aldea Almonteña. Precisamente con este motivo, ayer se presentaba el Plan Romero en la provincia de Cádiz para este año de 2010. En total, más de 400 empleados públicos trabajarán en este Plan Romero solo en la provincia de Cádiz para que todo transcurra con normalidad y sin incidentes. El delegado provincial de la Consejería de Gobernación y Justicia presentó el Plan Romero 2010 para la provincia acompañado del subdelegado del Gobierno y del hermano mayor de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda. El delegado señaló que el Plan Romero 2010 aprobado es el dispositivo en el que participan todas las administraciones públicas bajo la coordinación de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía para garantizar el buen discurrir de la romería del Rocío. Dentro de este Plan Romero está el dispositivo Camino de Cádiz para las 11 hermandades rocieras de la provincia. El objetivo del plan no es otro que prevenir incidentes e intervenir ante cualquier tipo de emergencia que se produzca durante el desplazamiento de los aproximadamente 9.000 romeros que peregrinan al Rocío. El plan se activará el lunes 17 de mayo y estará vigente 10 días hasta el jueves día 27. Durante estos días, el paso por el Parque Natural de Doñana es responsabilidad de la delegación del Gobierno de Cádiz aunque el Coto esté en la provincia de Huelva. El puesto de mando avanzado estará en bajo de guía y se compondrá de cinco módulos. Uno doble para comunicaciones, GPS, radio y cámara de control. Otro para apoyo logístico y protección civil. Otro para acreditaciones y prensa. Uno sanitario y la sala de crisis. Tiene 500 metros de vallado perimetral y en él se concentran los miembros de Emergencia Andalucía 112, el Grupo de Emergencia de Andalucía, técnicos de la Consejería de Agricultura y Pesca, personal de la Delegación de Salud y Medio Ambiente, Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, la Armada, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Protección Civil y personas de vías y obras del Ayuntamiento de Sanlúcar. Además, nueve GPS se instalarán en los impecados de algunas hermandades y en vehículos de emergencia para intensificar el control en el desplazamiento de los peregrinos. Desde la Consejería se informa que en el Coto habrá mucha más humedad y, por lo tanto, más mosquitos. Asimismo, anuncia que este año se dispone de puntos para el aterrizaje de helicópteros. En total serían 18 puntos o espacios en el camino para la utilización en común de las tres provincias en caso de emergencia, Cádiz, Huelva y Sevilla. Y como viene siendo habitual, el cruce de las hermandades por Bajo de Guía comenzará el martes 18 de este mes a las 11 de la mañana, siendo la primera hermandad en hacerlo la de la línea, seguida de Chiclana, San Fernando, Arcos, Rota, Puerto Real y Cádiz. El miércoles será el turno para Sanlúcar, Chipiona, El Puerto y Cerrara, Jerez. En total, más de 400 empleados públicos pertenecientes a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Armada participan este año en el dispositivo de seguridad en Cádiz. Y en relación precisamente al rocío de 2010, tenemos que anunciarles hoy que en los últimos tres años la romería del rocío ha perdido en Cádiz 3.000 peregrinos debido a la situación económica de las familias. De hecho, este año se prevé que embarquen en Bajo de Guía un 22% menos que el pasado año. Sanlúcar volverá a vivir la semana que viene dos jornadas multitudinarias con el embarque en Bajo de Guía. Serán unos 9.000 romeros los que partan hacia el rocío con las 11 hermandades gaditanas, una cifra considerable que, sin embargo, es menor a la del año 2009, cuando lo hicieron más de 10.000. En los últimos años, la situación económica ha llevado a unos 3.000 gaditanos a quedarse en casa, según los datos facilitados del Plan Romero, que cifra en 11.600 las personas que hicieron el camino hace tres años. El primer día de embarque en este año, en 2010, el próximo martes lo hará un 15% menos de personas que el año pasado. Y el segundo día, cuando pasan las hermandades más mayoritarias, un 22% menos. Y les hablamos ahora de otra romería, en este caso la Romería del Pinar de Chipiona, que se celebra el próximo 30 de mayo. Y precisamente sobre esta fiesta nos hablaban para el programa La Tlacita de esta casa, el hermano mayor de la hermandad y la delegada de fiestas. El próximo 30 de mayo se celebra la Romería del Pinar. Con este motivo, el próximo sábado se celebra el pregón de la romería que ofrecerá el ruteño Gregorio Sánchez Alonso, que estará acompañado por el Coro San José de Calasant, un acto en el que también se presentará el cartel anunciador de la fiesta. Hombre, pues Gregorio es una persona que está muy vinculada a las cuestiones religiosas, porque él es el presidente de la Unión Local de Hermandades y Cofradías de Rota, y es diácono también. Y entonces, bueno, cuando se va a encargar un pregón con la responsabilidad que ya tiene el pregón de la Virgen de Regla y todo este tema, pues cuando acudimos a él sabíamos que, primero, siendo por la Virgen de Regla, y segundo, porque es una persona que está muy vertada en las cuestiones, pues inmediatamente nos dijo que sí, que estaba interesado que lo iba a dar y que sin ningún tipo de problema, que adelante. Por otro lado, la delegada del área ha asegurado que han trabajado en la promoción de esta fiesta, pero que se han presentado algunos problemas. Debido a que las casetas, debido a que el Pinar no es lo que era antes, y no es lo que era antes porque, como bien hablamos fuera de cámara, nos tenemos que adaptar a los cambios, y el Pinar, pues, poco a poco se ha ido transformando y se ha ido quedando en lo que es la romería. Para nosotros desde la delegación de fiesta era ya un reto, incluso intentamos, pues, rebajar el 50%, ayudar a los caseteros en el 50%, para que ellos pagaran solamente la mitad, y muchos asistieron mucho, convocamos a la gente de la Virgen de Regla, los caseteros que montan en la Virgen de Regla, convocamos a la gente que montaba en el Pinar, y hablamos también con las asociaciones. Ninguno de ellos, pues, se han querido arriesgar, porque es un coste bastante alto, un coste económico que, pues, no están dispuestos, pues, no saben si van a coger las ganancias para dos o tres días, y, bueno, pues, ahí queda la cosa. Asimismo, han solicitado a los ciudadanos y ciudadanas que depositen la basura en las zonas habilitadas para ello, que cuidemos entre todos el Pinar de la Villa y que se haga uso de las zonas que se han habilitado y preparado para aparcamiento. El principio sigue igual. La idea era, pues, preparar lo que es el camping municipal, que ya desde Medio Ambiente se estaba preparando. Fue una idea y una propuesta de la hermandad, ya que el reingue se queda, cuando se hacen los reingues, pues, normalmente se queda mucha gente en la laguna. La idea era de que la gente intentase entrar más hacia el Pinar, y esa zona es bastante grande, como ya sabemos, está abierta, y se está preparando para que quede bien y para que la gente que quiera acceder al Pinar, aunque no llegue dentro, pero se puede quedar en esa parte que ya es Pinar. Está bastante bien. Está bastante bien y se está adaptando, vamos. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Adalquivir ha puesto en marcha el programa Caleidoscopio 2009. Se trata de un proyecto dirigido a fomentar la lectura entre los alumnos y alumnas de las escuelas-taller y talleres de empleo de las localidades mancomunadas. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Adalquivir, en colaboración con la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través del Centro Andaluz de las Letras, continúa trabajando por tercer año consecutivo en su proyecto para animar a la lectura entre los alumnos y alumnas de los programas de formación y empleo de la institución comarcal. Para este fin, la Mancomunidad pone en marcha un nuevo taller de animación y fomento de la lectura dentro del proyecto Caleidoscopio 2009, una iniciativa que la institución lleva a cabo en su tercera edición para promover el hábito de la lectura entre los casi 350 alumnos y alumnas de los 14 proyectos formativos de escuelas-taller y talleres de empleo que gestiona la Mancomunidad. Este proyecto tiene como objetivo promocionar, estimular y potenciar los hábitos a la lectura como una actividad complementaria dentro del plan formativo que se desarrolla en estos proyectos, ya que estos contemplan un enfoque integral con una formación específica para el puesto de trabajo y una formación para la vida, contribuyendo de este modo al desarrollo intelectual, emocional, cultural y sociolaboral del alumnado participante. En el marco de este proyecto, desde la institución comarcal, se van a realizar talleres literarios para reforzar la capacidad lingüística y de comprensión lectora de los alumnos y alumnas en general. Las actividades programadas se desarrollarán a lo largo de todo el periodo formativo en los proyectos de escuelas-taller y talleres de empleo, se agruparán por trimestres y tendrán una duración de tres horas semanales. Estas actividades consistirán, entre otras, en la lectura de libros, visita a bibliotecas municipales, dinámicas de grupo, animación a la lectura o representación teatral basada en las lecturas realizadas. El Ministerio de Economía y Hacienda ha notificado al Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico IEDT de la Diputación de Cádiz la aprobación de los proyectos SAWA y Juntos en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores. El presupuesto de estas iniciativas se cifra en 5.165.424,45 euros. Esta previsión económica está financiada en un 75% por los fondos FEDER y el 25% restante por recursos propios de diputación. El presidente de la Diputación y la vicepresidenta del IEDT han valorado la validación de unos proyectos que conllevan aplicaciones en los 44 municipios gaditanos. El desarrollo de estos proyectos comportará actuaciones para fomentar el espíritu empresarial, mejoras del patrimonio cultural, nuevos servicios turísticos o iniciativas para la preservación de los recursos naturales en la provincia de Cádiz y en las regiones marroquíes de Tánger, Tetuán, Taza y Región Oriental. El plazo de ejecución del proyecto concluye el 30 de junio de 2011. Diputación consigue con estas actuaciones aprobadas continuar la senda de cooperación establecida con Marruecos desde el año 2002. Ese vínculo institucional propició la aplicación de programas como el Maharifa o el Arrabat, que supusieron una inversión acumulada de 45 millones de euros y casi 400 actuaciones. En el ámbito de la provincia de Cádiz, los resultados se generalizaron en sus 44 municipios. La primera convocatoria del citado programa se ha resuelto con la aprobación de 36 proyectos, entre 98 candidaturas, entre los que figura el liderado por el IEDT de Diputación. En la administración efectiva participarán las siguientes entidades, áreas y organismos de diputación, las cinco mancomunidades de municipios de la provincia, Sierra, Janda, Campo de Gibraltar, Bajo Adalquivir y Bahía de Cádiz, los ocho ayuntamientos de municipios con más de 50.000 habitantes, agentes económicos y sociales y otras entidades. Y ayer por la noche se vivió en Chipiona una gran fiesta entre los aficionados del Atlético de Madrid. Así celebraban el triunfo en nuestro municipio. Así se celebraba ayer en la peña del Atlético de Madrid, aquí en Chipiona, el triunfo del conjunto rojiblanco que se hizo con la Liga Europa. Dos goles del uruguayo Diego Forlán, el definitivo 2-1 a 7 minutos del final de la prórroga recuperaron la grandeza del Atlético de Madrid de nuevo en la primera plana de una competición continental 48 años después de su anterior título con un triunfo agónico y repleto de sufrimiento ante el Fulham. La Liga Europa ya es del conjunto rojiblanco que solventó un partido muy incómodo en el tiempo extra cuando la tanda de penaltis parecía la única fórmula para derribar al Fulham un rival que fue muy competitivo. La localidad de Rota acoge esta semana tres talleres para fomentar la actividad física entre las mujeres de la localidad. Estos talleres están organizados por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Adalquivir y la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca con la colaboración del Ayuntamiento de Rota y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía dentro del proyecto Ambulare para fomentar la actividad física entre las mujeres de la comarca y sensibilizar a este colectivo sobre los beneficios para la salud que conlleva a la práctica de ejercicio deportivo. En concreto estos talleres comenzaron el día 11 han continuado hoy y mañana será el último día de 10 a 12 de la mañana en la forestal. Mediante este proyecto la Mancomunidad y la Federación vienen desarrollando durante todo este mes un conjunto de talleres en cada una de las localidades mancomunadas en los que las mujeres experimentarán el beneficio que la realización de actividades físico-deportivas moderadas proporcionan al organismo así como la importancia de mantener unos hábitos de ejercicio y alimentación saludables para tener mayor calidad de vida. La Federación de Asociaciones de Mujeres del Bajo Adalquivir está integrada por 40 asociaciones 4.600 mujeres asociadas de las 11 localidades que integran la Mancomunidad Utrera Los Palacios y Villafranca El Coronil Los Molares Las Cabezas de San Juan Lebrija El Cuervo de Sevilla Trebujena Sanlúcar Chipiona y Rota Previsiones meteorológicas para mañana se esperan temperaturas de entre 11 grados de mínima y 21 grados de máxima vientos del noroeste de 25 kilómetros por hora y un 15% de probabilidad de lluvia Horario de mareas para mañana coeficiente medianoche 085 coeficiente mediodía 085 la Pleamar será a las 4.04 y a las 16.20 la Baja Mar a las 10.04 y a las 22.29 Hoy la Farmacia de Guardias la Farmacia Martínez Portillo en Avenida de Rota número 52 Exposición de fotografías Fashion Photography de Charim Massif hasta el 17 de mayo en El Chusco y le recordamos que el próximo sábado tendrá lugar el pregón de la Romería del Pinar Procesión de las Cruces de Mayo será el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde desde el Colegio Maestro Manuel Aparcero Visita la Feria de Sanlúcar el 2 de junio desde las 12 y media salida desde la piadera de autobuses precio 18 euros con menú Pasamos al deporte Juan Carlos A y nos habla de la consecución de dos importantes puestos dentro del Club de Actividades Náuticas de Chipiona Con la celebración de tres pruebas para las clases con los títulos autonómicos en juego 4-20 y T2 para las disciplinas láser finalizaba en aguas de la Bahía de Cádiz el trofeo Ciudad del Puerto de vela ligera y lo ha hecho bajo unas excelentes condiciones con un viento que ha soplado de 18 nudos de intensidad unas condiciones que han permitido el espectáculo en el campo de regatas y que ha servido a los líderes para ratificar su superioridad y hacerse acreedores de los títulos autonómicos sin ceder ni un apice de protagonismo en la clasificación general definitiva en el campeonato de Andalucía de 4-20 en cinco pruebas el primer clasificado ha sido Luis Gonzalo Galnares y Javier Gonzalo Galnares del Punta Umbría segundo Beltrán Aguilera y Ramón Parejo del Punta Umbría y tercer clasificado del Club de Actividades Náuticas de Chipiona Pedro Fernández y Carlos Fernández también hay que decir que en la categoría láser radial en cuatro pruebas en cuatro puntos siete Eduardo Bueno del Club de Actividades Náuticas de Chipiona con tres puntos ha sido el líder seguido de Juan Coronilla del Club Náutico El Trocadero y Luis Fernández Palacio del Club Náutico Sevilla con el deporte finalizamos nosotros volvemos como siempre mañana con toda la información local a partir de las diez de la noche les recordamos que hoy después de este informativo pueden quedarse como cada jueves con el programa Ciudadanos no se lo pierdan hasta mañana gracias por acompañarnos que pasen buena noche adiós Música 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 Música